con otro bonito vídeo esperamos que les guste y venimos aquí caminando por esta calle tan súper fresca y pavimentada saliendo salimos de los cañales verdad salimos a ese lindo palo que está allí esta ceiba esta ceiba si es gigante saben cuántos años tiene esta ceiba no hombre esta ceiba según como dijeron la vez pasada tenía 77 años de estar esta ceiba así cree usted que es poquito de los años que tiene la ceiba ni la niña carlota llegue a esa edad bueno y hoy me ha admirado todo hoy me ha admirado ustedes con todas andan con cachucha mira la niña deis y anda con los ojotes junto con su hijo mire cada uno anda con sus ojotes los cuatro ojos ajá y la niña jenny también anda la de ella y es negrita bonita pero la cachucha no oye verdad ajá jajaja pero vamos a seguir aquí ajá la niña carlota no anda ni una cachucha pero aquí vamos seguimos verdad caminando aquí seguimos aquí caminando por este lado niña jenny no es lo que hay de atrás niña jenny yo me estaba confundiendo la cachucha porque me cae como un chiquito en mi cabeza vengan niña jenny que si se llega a perder vamos a tener un problema con los suscriptores cual problema ah porque ellos muchos la piden a ustedes y no la llegan a ver van a decir y la niña jenny la perdieron no hombre a mi no me piden ajá la jenny estaba subiendo arreglando la cachucha es mentira ay mentira ella estaba subiendo el calzón porque se le cae ajá es verdad niña jenny se me cae por eso no tiene hule ya se lo comió la lejilla ah bueno niña carlota no me quiere comprar esos calzones porque dice que yo no los cuido ajá oigan niña carlota pues si vas a creer que ni los cuida no aquí miren allá está la cobija vi sí llevemos la cobija llevemos la cobija a ver a quien se le quitaron la cobija y la vieron a tirar ajá a ver bueno aquí bien bonito verdad porque si hay bastante sombra venimos caminando bien gafal sin necesidad de miren hay otra mil para miren sí frijol frijoles frijoles frijolás vaya por aquí se ve y como pueden ver allá viene un muchacho en bicicleta que quizás porque allá donde nosotros no se da el frijol aquí es más fresco este de abajo lo extraño viene un muchacho ahorita con una bicicleta y hay que ver para donde vas a pescar va a pescar bueno chicas y nosotros cuando iríamos a pescar allá abajo el rato que usted quiera vamos solo díganos vamos ah pues sí porque igual tenemos que ir a hacer una sopita de pescado allá que ya muchos lo hicieron no nosotros lo vamos a ir a hacer porque lo vamos a ir a comprar no es porque lo vamos a ir a agarrar ya ven pues sí porque porque es mentira que lo vamos a ir a agarrar y nosotros no vamos ni bueno para pescar no servimos nosotros para pescar es mentira no es mentira no servimos ¿para qué vamos a decir hemos agarrado pescado si no sabemos agarrar pescado? ajá eso es mentir va cabal no hay que ser realista vamos a comprar ahí y vamos a hacerlo más pescado se agarran más pescado se agarran buquito usted es bueno para pescar va y por qué no le aprienden al buquito buquito camine así pues bien así bien chulito camine vamos a ver cómo camina el buquito miren el buquito ahí va a caminar modelándole a todas las lindas suscriptoras que lo miran aparte este es mi amor bello gracias a la orilla vamos a ver mire un buquito wow un buquito voltea dime a ver ahorita un besote para la suscriptora un besote para mándale un besote a la suscriptora que dice que usted es de ella mándale un besito para usted linda suscriptora mire pues mándale un besote ya no le dio pena va pues vamos a ver aquí sigue caminando vamos a ver cómo camina mire mire en el buquito como va allí caminando va en la pasarela en la alfombra roja en la yoha como pueden ver miscriptoras por aquí creo que no lo podemos pasar hoy porque está bien sucio pero aquí pasa el río debajo de este muro ahí a la par así pega y se mete pero allá viene el río hoy no podemos meterlos ahí están muy sucios no lo han quemado ni lo han chapeado no pero cuando crece se sube está allá ah si no por eso todo eso lo abarca vamos para allá porque nosotros para allá los cocos aquí seguimos viniendo la niña Carlota lleva una precaución dice ah pues claro hay que buscar la derecha la niña Carlota dice que lleva un miedo por los carros porque si ya los carros cuando crecen cuando están chiquitos así nos matan ya cuando crecen nos matan y crecen los carros si si perfecto si 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 ah pues seguimos seguimos aquí oíganla como fue niña Jenny? ya me dieron ray ¿No le dieron rai? No. ¿Y ni le van a dar? ¿Rai? ¿Van? Que ella va llegando a la vía, ella no le da un rai. Un poquito falta. Sí, pues. Ya nos falta mucho para llegar como 10 kilómetros nomás. Ahora es junio del 2020. Ajá, junio eso. La niña Jenny sí va perdida en los meses. En los años también. Mi mamá, que ahora tengo 82 años. Miren, miren, miren. Esta Jenny es bien. Ayúdame. ¿Cómo se puede caminar? Caminar Jenny. ¿Cuántos años tiene Jenny? 81 años. Pero hágalo bien, pues. Vamos a ver si es cierto. Ya, no tendría tarde. Sin reírse, pues vamos a ver. A ver si es como viejita jorobada Jenny. Mira, como viene caminando Jennifer. Allá viene el buquito también. Y viene el buquito caminando también como una persona mayor. Él ya está grande. Ajá. Perfecto. Me lo veía mi amor. Perfecto. Ya viene aquí y vamos viendo aquí ya. Ahí está el buco. Aquí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está en la chinchinera. esto es una antigüedad miren los huesitos que están ahí pegados en la como que era tacuacín aquí están los dientes ya lo vieron los dientes las patitas aquí está la colita como quedaba dibujado todo ya cuando estaba fresco cuando lo mataron con cosas de la antigüedad como de noche aquí en esta calle no se tiene ningún carro aquí pasan aquí como pueden ver la niña jenny ya va pidiendo que descansemos en esta rica sombra miren qué bonito suscriptores miren qué bonito suscriptores aquí como se mira se mira este este grandes matas de bambú bien bonito aquí va sí la casa no me da una pata pedosía es caminado ay que lindo le da cuenta a los suscriptores que si ha caminado y no le da el loco mire y aquí se dañan para que aquí se dañan apártame yo ajá no ahorita es de aquí venimos por la calle caminando por una calle sola verdad no ajá pero es de agarrarle la mano al buquito ni a dici hay que ir pendiente de él porque peligroso peligroso lo golpea un carro cualquiera una tragedia y es de andar pendiente todo como andamos aquí pero ella la tiene que agarrar la abuelita postiza veníte por una anciana de ochenta años no creo que no tenga entendimiento yo la llevo vine agarrarla de la mano la llevo no tienen que tener ochenta años me quieren que cuidar mucha aquí como pueden ver hay una vereda que lo lleva al río aquí miren señores de gritar pero aquí venimos ahora a salir aquí pero aquí vienen las chicas también ve vamos a ir a ver río vamos a ver río como se encuentra ahorita ese río bonito que tenemos nosotros por este lado de esta zona quiero ver si se puede llegar bien pues si le podemos llegar aquí por la vereda le vamos a llegar chicas para que no, aquí hay cielo falso para ponerle a mi casa ajá llévelo mire ve para ponerle a mi casa llévelo niña cario lástima que no vine cuando estaba seco no porque me llevo uno a mi cuarto niña carlota pobrecita la niña carlota la niña carlota desea tener cierro falso en la casa de suscriptores para que no se le cuele el agua dice mire ve para ponerle cielo falso a mi casa mire que bonito este mire esa es tabla roca niña carlota pero mire que bonita sabe para que ajá para hacer una ya se ha mojado niña carlota bueno ah pues ya no vayamos allá pues vámonos de paso aquí no a donde vamos a ir pues a donde vamos a ir pues vamos a ver pues di el buquito que quiere llegar a ver al río ay se me cayó hijo vamos a ver pues allí lo regresamos y vamos a seguir nuestro lindo camino que llevamos rumbo a casita miren hasta donde llega el agua cuando se encuentra mire hoy andan por otros lados vay ay si andaban por unos charrales que pero ni conocían ni yo conocía tu charrales ni yo conocía tu charrales aquí antes en este charrales hacían milpas pero hoy si se ha preocupado mire la niña carlota de cuchito para hacer pupuca esa eva mire rica mire la niña carlota que comela mire la niña carlota que comela mire la otra vez mire la otra vez mire hijo vay mire espérate te voy a buscar uno mire llegaron los otros a la parra cochinito no sabían la pobre parra que le iba a pasar mire mire ajá va quedó bueno pa mire mire la niña Jenny ya lleva su almuerzo yo llevo el almuerzo niña Jenny si y eso que mire un volado de la semilla del lado bueno pues sigamos caminando pues a ver para ver si hallamos algo ahí vamos es que ya están sazones y mire cuántas guijitas tienen bueno vamos a ver aquí más allá camina un poquito ah va que si va es sopita de arroz o guisadita y seguimos caminando aquí llegamos a río llegamos a río agua brava porque pasa bien fuerte agua brava aquí como pueden ver suscriptores aquí se va a bañar niña Carlota aquí los encontramos en este bonito río como ayer llovió verdad está un poco fuerte se va a bañar niña Daisy ahí se van a meter la niña Daisy se van a meter la niña Daisy con la niña Carlota yo no me voy a bañar porque ahora me bañé ah también no me voy a bañar porque ahora me bañé ahí va la niña Jenny la niña Carlota a zambutirse a río miren allí se están metiendo al río las guerreras solo la niña Jenny miren esto está sabroso niña Jenny esto no va a meter va a meter niña Jenny ya me bañé ya todo también ya me bañé va a meter niña Jenny solo usted falta no creo yo que se vaya a quedar con las ganas de meterse nada pero está rica el agua por ahí va la niña Jenny le dio envidia ya también de que le decíamos que bañara ya le dio envidia ay que rica ay que rica ay que rica ay que rica con este llegamos al final de este bonito video bravo